Bueno, Sepo, gran partido para poder vencer hoy a Quimza y también cambiar un poco la cara de lo que ha sido el partido contra Argentino. Sí, hablamos mucho en la semana de esos dos partidos que perdimos, tanto Lanús como Argentino. Y bueno, hoy entramos con otra energía, otro ánimo. No esperamos al rival, lo fuimos a buscar. Tratamos de proponer nuestra forma de jugar del minuto uno. Y eso, la verdad, que nos dio frutos. Es la única manera que nosotros tenemos para jugar y bueno, creo que hicimos un gran partido ahí ante un gran rival. Se había complicado en el inicio, pero tuvieron un gran segundo cuarto, sobre todo defensivamente, para poder pasar al frente y sacar una gran ventaja. Sí, creo que Lisandro y Lucio dieron una gran energía del banco. No lo habíamos hecho mal los primeros minutos, habíamos fallado muchos tiros abiertos solos. Pero bueno, esos son un equipo importante ofensivamente y bueno, no habían sacado una buena ventaja. Que tener una desventaja con ellos es complicado. Pero bueno, gracias a Lucio y Lisandro entraron con mucha energía. Pudimos revertir, pudimos correr, pudimos anotar más fácil y no depender solamente del tiro de tres puntos. ¿Qué perdió el equipo en el cierre del tercer cuarto y sobre todo en el último para llegar a un final tan apretado? Nos pasa seguido, cuando por ahí el otro equipo aprieta un poco, empezó a confundirnos defensivamente, nos corrieron todo el campo. Empezamos a controlar un poco más el juego, a controlar el balón, a tenerla mucho tiempo en la mano y eso a nosotros nos mata. Nosotros lo que hacemos bien es correr y circular el balón, soltarla, tratar de no tenerla mucho tiempo en la mano. Y cuando querés controlar el resultado, tener la bola más de la cuenta, se nos vienen estos problemas que estamos acostumbrados. Así que bueno, lo importante es que hubo una reacción anímica, hubo un par de tiros importantes, tanto de Leomar como de Diego, para tranquilizarnos sobre el final. Ahora, ¿cómo tienen que evolucionar para enfrentar el día miércoles a Olímpico? No, primero descansar, tomar mañana el día para tratar de recuperar un poco y bueno, tomar el partido del viernes como otra final, como fue hoy. Sabemos que nosotros tenemos una forma de jugar, respetarla y bueno, tratar de dejar la piel ahí adentro, que es donde nos ganamos el pan diariamente.